Dentro de sus políticas de inclusión, desde el Consejo Municipal de Cartago se viene dando un gran apoyo a la población en condición de discapacidad, facilitando el acceso en temas de movilidad, trabajo, educación y salud, entre otros. Este apoyo se verá reflejado con la aprobación del proyecto mediante el cual el municipio adopta las políticas públicas de discapacidad, una herramienta para atender de forma integral a esta población. Hemos acompañado estas importantes iniciativas de la parte administrativa en cabeza del señor alcalde para que las personas que tienen dificultad para moverse, como lo que son los discapacitados, sean más incluyentes en este gobierno. Desde aquí el Consejo Municipal estamos dando todas las garantías para que estos proyectos pasen, porque estos proyectos no se pueden dejar ahí estancados, sino que necesitamos ser más incluyentes con estas personas que han necesitado ese acompañamiento por muchos años. De acuerdo con el presidente, una vez terminadas las sesiones, se harán una serie de adecuaciones en el recinto del Consejo, precisamente para facilitar el acceso a los discapacitados. También quiero contarle a todos los cartabueños que antes de terminar el año de mi mandato como presidente voy a organizar el Consejo Municipal para que sea adecuado todas las personas en función de su discapacidad, que no tengan como acceder al Consejo Municipal, organizar las ramplas y la construcción para que ellas puedan venir a la corporación, puedan tener un debate más digno aquí, porque lo que buscamos en esta presidencia ha sido siempre la inclusión de todos los sectores, especialmente el de los discapacitados. Los recursos serán colocados de su propio bolsillo y con aportes de varios de sus amigos. Con recursos propios de quien les habla Luis Fernando Giraldo y amigos que me han acompañado en mi proceso político para hacer esa gestión, los he tocado y les he dicho que no contamos con los recursos para que el Consejo pueda hacer ese proyecto, pero de recursos propios, donando los honorarios, buscando amigos que nos ayuden, vamos a tener las ramplas para que los discapacitados puedan llegar al Consejo Municipal sin mayor dificultad y aparte de ellos puedan, digámoslo así, estar ahí en las curules de los concejales y puedan tener esa voz desde la corporación. La idea es que cuando comiencen las sesiones del próximo año, las obras ya estén listas. Vamos a hacer esta obra que obviamente es muy pequeña para todo lo que se merece, pero con mucho amor la voy a realizar en el mes de diciembre, ya cuando terminemos las sesiones, para poder hacer esta adecuación en el Consejo Municipal.